El Ministerio de Agricultura ¿Por qué es tan importante que se celebre por segundo año consecutivo este día? Gracias, muy buenos días con todos ustedes. Efectivamente, mañana es el 30 de junio que ya está declarado a nivel de sector de agricultura como el Día Nacional de los Grandos Andinos, que como ustedes recordarán, fue a consecuencia del año del Aquino. En realidad, los Grandos Andinos tienen una importancia, no solamente desde el punto de vista agronómico, por ser cultivos rústicos de zonas altoandinas, trabajados por muchos pequeños y medianos agricultores de la zona andina, pero últimamente es reconocido, no solamente en el país, sino a nivel mundial, por su valiosa riqueza desde el punto de vista nutricional. No solamente la quinoa, la cañigua, el tarwi y la kiwicha, son reconocidos por esas cualidades nutricionales muy, muy importantes, sino también son muy interesantes esos productos, y sobre todo la quinoa, desde el punto de vista de su versatilidad en la parte culinaria. No olvidemos que tenemos cultivos como la quinoa, que es la más difundida en realidad, es un producto muy importante, el más difundido, casi el 80% de la producción nacional de granos andinos, lo representa la quinoa, y luego el 20% restante está completado por los otros granos andinos que son importantes. A niveles de agroexportación, la quinoa está siendo bastante requerida en diferentes países, y también imaginamos que hay proyectos objetivos que también intentan promocionar los otros granos, que también son de bastante importancia. Es correcto, la quinoa en realidad empezaba a exportarse en buenos volúmenes a partir del año 2006, 2007 para adelante, el 2012 y 2013 han sido años de despegue muy, muy importantes, pero claro, la quinoa está en estos momentos como una suerte de producto estrella, que a través de este producto estamos también poniendo, si se quiere, en el mercado a los demás granos andinos. Ya las cifras de exportación también las coloca la cañiga como un producto muy importante, por supuesto la quinoa tiene mucho más data hacia atrás en exportaciones, pero también se viene incrementando su volumen de exportación. Sigue siendo la quina muy fuerte, el año pasado hemos ahorrado con cerca de 36.000 toneladas de exportaciones, sin embargo, sigue siendo nuestro mercado interno muy importante. No olvidemos que el mercado interno por ahora está consumiendo el 70% del volumen total de la producción nacional de granos andinos. Ahora, a nivel de, digamos, de puestos laborales, ¿a cuánta gente se está beneficiando? Porque también están dejando algunos productos, por ejemplo, el algodón, digamos, pero también por sembrar diferentes tipos de granos andinos. Mira, a nivel nacional, por esos incrementos de la producción en campo, ya se tienen cifras oficiales en torno a la generación de puestos de trabajo en la zona rural, y en conjunto los granos andinos el año pasado han representado cerca de 6 millones y medio jornales, solamente en la parte productiva en campo, porque luego de eso viene todo un tema de jornales y puestos de trabajo, en la parte de transformación, en la parte de comercio, en la parte de transporte, en la parte de exportaciones, y por supuesto hay una serie de profesionales en los diversos rubros que desarrollan actividades, digamos, en aras del crecimiento de estos productos. Rápidamente, ¿dónde va a ser? ¿En qué lugar? ¿Y a partir de qué hora? Sí, el día de mañana estamos a partir de las 9 y 30 de la mañana en el Hotel Casa Andina, en Miraflores, pero como les menciono, a nivel nacional, en todas las regiones del país, hay muchos eventos similares a los que estamos llevando a cabo aquí en Lima, con el principal objetivo, no solamente de desarrollar los productos, sino sobre todo un tema muy importante que la gente en su conjunto debe saberlo. Desde los consumidores, nosotros los consumidores, podemos aportar de una manera muy, muy determinante el desarrollo de estos productos. O sea, el mensaje es, consumamos más de lo que nuestro país produce. Bueno, ya lo saben, el día de mañana en el Hotel Casa Andina de Miraflores, las personas pueden acercarse también para conocer un poco más de estas bondades que nos da nuestra tierra, y que beneficia también a la salud y el tema nutricional de todos los niños, de todas las personas de nuestro país. Bueno, esa ha sido la información. A celebrar el Día Nacional de los Granos Andinosos. Adelante.